DEDICAMOS UNOS MINUTOS A HOMENAJEAR A LAS GRANDES MUJERES DEL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS LAS MÁS DURAS, LAS MÁS TRABAJADORAS Y ALGUNAS DE LAS QUE MEJORES MOMENTOS NOS HAN DADO EN EL OCIO ELECTRÓNICO Para empezar, Zelda, princesa de Hyrule y guardiana de la porción de la sabiduría de la trifuerza Todo un ejemplo de coraje y fortaleza, capaz de mancharse las manos para salvar a todos los suyos No nos extraña que tenga sangre de diosa por sus venas A continuación otra princesa, vale, esta vez es un poco más desvalida, algo menos aventurera Pero después de tantos años salvándola, la tenemos un gran cariño Pero porque también es una reina justa y sabia Aunque para fuerza y coraje, Lara Croft, la intrépida arqueóloga británica Que lleva dos décadas dándole duro al mundo de la exploración de templos No hay rasguño que no se haya hecho Otra que merece honores es, sin duda, Faith Ese portento de agilidad y velocidad que corre por los tejados Arriesgando su vida tantas y tantas veces por la libertad y la justicia Consiguiendo que apretemos el culo más de una vez Una que es mítica, nos pongamos como nos pongamos, es Chun-Li Que lleva años cautivándonos con su aire de inocencia y su patada giratoria inversa De los pocos personajes Street Fighter que perduran y perduran desde el segundo capítulo Y ahora nos vamos al espacio para conocer otra de esas grandes mujeres aguerridas Y con las que pocos, muy pocos, se atreverían a meterse Sí, Samus Aran es de armas tomar Y todo lo elástica que se puede precisar para convertirse en bola Además, oye, menos de nada te salva la galaxia Vale, no es la primera fémina que protagoniza un Assassin's Creed Ahí quedó Liberation Pero el contrapeso de Eddie con su hermano Jacob Hacen que la última entrega hasta la fecha de Assassin's Creed tenga un sabor especial A ver si cuando regrese la serie han tomado nota del asunto Un momento para los amantes de las aventuras gráficas Para todos ellos, la gobernadora Marley Todo un portento de carácter y un personaje que va diez pasos por delante de héroes y villanos No hay nadie mejor ni con más carácter que ella En las antípodas de Marley, Merche Colomar La impresionante femme nada fatal de Grim Fandango Su extrema bondad, su currículum vitae impoluto Hizo que el mismísimo Manny Calavera recorriese los infiernos sobre cuatro ruedas para encontrarla Y allá donde fue, Merche llegó antes y lo hizo por su propio pie Otro personaje que esconde toda su fuerza y su poder bajo una máscara de fragilidad Es Liz, de Bioshock Infinite Todo un portento de guión, uno de los mejores personajes jamás escrito para un videojuego Es imposible no enamorarse de ella Y con un final tan trágico como parte mandíbulas Ocultémonos todas esas lágrimas que puede evocarnos Bioshock Infinite Para meternos en el loquísimo mundo G-Pop de Bayonetta Los chicos de Platinum sí que saben crear damas Pese a todos los clichés sexuales del personaje La mezcla es tan explosiva que hace que pase del tópico machista A todo un esperpento abanderado de todas las causas nobles Y ahora vamos con una de las calladitas Chell, la protagonista de Portal Nuestro alter ego en el juego Es todo un ejemplo de persistencia Tanta como tengamos nosotros mismos Y además enfrenta a Glados que es otra mujer de armas tomar En la serie Final Fantasy hemos tenido todo tipo de personajes femeninos Algunos más fuertes, otros más frágiles Pero sin lugar a dudas pocas como Lightning Una de las protagonistas de Final Fantasy XIII Y valedora de una entrega solo a su servicio Si en Halo el jefe maestro es el músculo Sin lugar a dudas el cerebro es Cortana Empezó siendo una simple guía con algo de personalidad Pero hoy en día la inteligencia artificial del juego Se ha convertido en capital para la serie Siendo el personaje que mueve todo el argumento En una de las historias de amor interracial Más grandes jamás contadas Sarah Kerrigan es uno de los personajes más fuertes Más sensuales y más potentes de la historia de los videojuegos Y lo lleva siendo al menos dos décadas Desde que salió a la venta el primer Starcraft Y es que pocos se pueden medir frente a esta terra Otra que no se deja intimidar es Clementine Una de las protagonistas de la versión en videojuego De The Walking Dead Empezó siendo una pobre niña asustada Hoy tiene sus propias temporadas Y es la reina de la fiesta Aunque para adolescente fuerte De las que no te enamoras porque las quieres Como a una hermana o a una hija Esos personajes que admiras por su forma de ser Ellie de The Last of Us Sin duda uno de los mejores hallazgos De la historia de los videojuegos Damos el último apretón con Jill Valentine De Resident Evil La ex miembro de los Stars Que más veces ha sobrevivido a los ataques de los zombies Otra de armas tomar que no tiene nada que envidiar laboralmente A un león S. Kennedy de turno En la recta final vemos a Midna Nuestra compañera en Twilight Princess Un gran personaje que hace que nos olvidemos de Navi Y todas las hadas del mundo Y que hasta Zelda nos sepa a poco En fin, Midna, nuestra princesa crepuscular Que ganas tenemos de volver a verte Por último dejamos a nuestra favorita The Boss Uno de los personajes más grandes y más complejos Que hemos podido ver en la saga Metal Gear Solid The Boss es de la que te enamoras sin lugar a dudas Y curiosamente de todas las sagas La que más ropa lleva Y la que menos toque Kojima Hiper sexualizado Carga en su mochila Como será este personaje Que hasta Hideo la respeta Hasta aquí todo por hoy Próximamente más reportajes en Vandal Televisión Hasta entonces